Si a mí te gusta el dinero Escúchame bien lo que te voy a decir Palabra de un millonario Que mejor que nadie sabe lo que es Si a ti te gusta el dinero Olvida primero los demás valores Que habiendo dinero Ya no hay más colores que el que tiene Sacrifica el amor y pacta con el diablo Que es lo mismo que Dios Pero habita en la tierra Nunca le digas no Que yo sé lo que hablo Que yo lo leo un día Y ya no tengo nada Con el dinero tendrás A Satanás Por compañero La envidia de los demás Que también van por el dinero Y por dinero tendrás Hay nada más Hay nada menos Tendrás al rico a tu lado Y al pobre a tus pies Tendrás amigos Que valen lo que tú vales Mientras te dure ser rico Y no tendrás enemigo Nunca más grande que tú Pero en cambio si prefieres Despertar cada mañana Con la vida en tu ventana Pa' vivirla cada día Y bajar las escaleras Y las llaves de tu puerta Y poder dejarla abierta Para que entre la alegría Si prefieres a tu lado A un amigo y compañero A un amor simple y sincero A un paisano y a un vecino No cojas por ese camino Para que marca otro destino Y otro rumbo Que lo bello de este mundo Lo más puro y verdadero No se compra con dinero Sino con todo lo contrario Y esto de mí para ti Yo por dinero una vez me alejé Del camino maldito calabario Y ahora que he vuelto a mi tierra Es ahora en verdad cuando puedo decir Que soy millonario Gracias